Los niños, y no tan niños, tenemos el domingo una cita con el mundo de los cuentos. Peter Pan, Campanilla y Aradín, entre otros muchos, volarán hasta el Teatro Las Lagunas para ofrecer el musical de Disney Héroes y Princesas. Es un viaje en el que bestia se va a ver con las princesas y entonces tiene que ir luchando porque él se ha convertido en bestia, porque no ha dado el amor que se necesita cuando eres un muñeco Disney. El Edil de Cultura, Santiago Martín, recuerda que el Ayuntamiento ha hecho un esfuerzo para acercar el teatro a toda la familia. Desde aquí invitaros a todo el mundo a que vayáis al teatro, tanto el miércoles, jueves o viernes, en el horario de 5 a 8 de la tarde para comprar la entrada anticipada, ya que el aforo es limitado de 550 butacas y estoy ya bien seguro de que con el trabajo de estas personas seguramente se va a llenar. Sobre el escenario, el domingo nueve actores darán vida a los personajes más conocidos de Disney, la sirenita, la bella y la bestia y las princesas blancanieves, cenicienta o la bella durmiente. No faltarán los efectos de luces, bailes y acrobacias, además de un castillo gigante, todo lo que sea necesario para que los niños entren en el mundo de los cuentos. Quien venga a ver el musical verá lo que hay que hacer para ser un héroe y al final de todo se descubrirá. ¿Cómo? Pues viniendo. Este musical es una de las apuestas más destacadas del área de cultura. De los 106 eventos que tenemos organizados en el Departamento de Cultura, en el teatro, hay musicales, hay eventos para niños, hay flamenco, hay teatro, hay diferentes, pero este musical en concreto es de más caché y de más categoría que podemos presentar durante todo el evento de este año. El musical de Disney será el domingo a las 6 de la tarde. Antes, el sábado, los amantes del jazz podrán disfrutar del concierto del artista Débora Carter. Será a partir de las 9 de la noche.